Oigan, 5 arrobas Aquí sí fue Y se están saliendo por allá Por el piso creo que están saliendo por allá Venga, orillas además, se están saliendo por ese lado Allá se están saliendo Hélder, pase a recoger plomadas Don Diego, Don Diego Si quiere pase para allá Para que este muchacho recoja plomadas Ahora venga para acá, Hélder Eso, listo Suelta el chinchorro, suéltalo Eso, téngalo ahí, listo, hagámosle Hagámosle, 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 listo Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Recoger bien la plomada Recoger bien la plomada Sí, sí Diego, Diego, saque esa dorada Sí, 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 esa dorada se muere Sí, sí, sí Listo, listo, ahora sí, hagámosle Aprovechen y no aparezca mejor flotando por ahí Él está pisando el chinchorro Él está pisando Él está pisando Listo, hágale, hágale Ahí la cogemos, ahí la cogemos Levantela, levantela Levantela Vamos 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 Están de kilos Están de kilos Están de cinco, miren Están volando Están volando Están volando Ay, 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 muchachos Están volando Están volando Están volando Ahorita vamos para allá Haga el corte, esa vaina Listo, vamos para allá Vamos, echemos para allá Para que haya la banda Espera, espera, haga bien el corte ¿Fá? Suéltate Con ese sale No, no, te va a faltar Ya, 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 ya Pero con ese completamos el viaje Hagámosle, hagámosle Espera, espera, espera Espérate, espera Que hay que ir para el corte Vengan acá, si quieren ir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Enséñale, enséñale Enséñale Vamos, lleno Sí, estoy de culpa Listo 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 4 sacados van 9 faltan faltan otros 9 si faltan 9 está bonita pero está más grande el yamuz que la orada si analiza don Diego que está más grande el yamuz que la orada el yamuz crece más el yamuz traga más la orada la orada el yamuz es más más comelón uno que está afuera uno que está afuera se fue ya están mojados pásenle a uno para que no vayan para que no se hundan empaquemos todo lo que salga ahí ahí no salió tilapia me parece sale otro sale otro sale otro sale otro no salió un levante en el agua y se pise ya está afuera El chinchorro no me lo pisen El chinchorro no me lo pisen Elber, para este lado, para este lado para que recoja plomada Listo El tengo miedo, el tengo miedo El tengo miedo No hacen más de corriente, arriba hacia atrás Por la parte de arriba tienen hacia atrás Tienen hacia atrás, Tienen hacia atrás Guillermo este Llejito este viejito Tienen hacia acá Amigos, si quieren tenganla donde está, para que él me recoja la plomada El puro llamó, uff, qué belleza Mucho se salió por debajo, por la plomada Uy, mira, está a brincar Está a brincar Sí, sí, sí Listo, recojamos, recojamos Listo, alzemos, alzemos, alzemos De una, de una, para que no lastimen O bien Allá, acá el corte, primero Allá, acá el corte, primero Allá, allá, allí Eso Toga en un poquito para donde, para donde, para donde, para donde Diego, Gilbert, coja el Diego, coja el Diego, coja el Diego, coja la plomada coja la plomada amigo eso eso claro hay una mojarra hay una mojarra para meter de esto a un lago todo queda bien escogido se le va a una hembra pierdo el año eso es mierda que se oiga allí yo tengo un puerto hay un rato ahí te reproduzco si como un viejo siempre demora de estar gan no hay una cuantas otras cuantas otras cuantas otras como llegaron bien menos de 20 minutos esa vaina así o no así si muévanlo si quieres muévanlo échale agua al lago ya 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 clare listo coja 2 las no están muy acá madrid si si ya están saltando aquí abajo mire pa ca mire pa ca listo sueltle va saltando ¿Tienes la diferencia entre el yamu y la orada? ¿Tienes la diferencia entre el yamu y la orada? ¿Tienes la diferencia entre el yamu y la orada? ¿Gilbert no? ¿No? Miren El que es plateado parece un bocachito Y el que tiene amarillo en la cola, ¿Este es dorado? ¿Este es dorado? ¿Este es dorado? Coja un yamu y coja una orada para tomarle la foto de ambos Exactamente, ahí está la diferencia Listo, listo, listo El que se va a ir a la cola negra y el que se va a ir a la cola negra Y este lo que se va a ir a la cola negra Ese va a ir soltando Ese aclimatio en el nodo lagu ¿Que es verdad que la culpa es que no, no? ¿Este es dorado? Sí, no, esos animalitos No, no, no. ¿Este es dorado y ya muera? Es dorado y ya muera Es dorado y es el que parece bocachico el yamu es el que parece bocachico, pero tiene muelas es más familiar de la dorada ¿listo ahí? ¿para ahí mismo? ¿no hay que arrancarlo para otro viaje? cachama y mojarra vamos a ver cómo está si está buena, traemos la mojarra y si no, cachama y mojarra hágale yirve a ver si arrancamos de una es más sierre ya ese tanque, cierres agua ¿está botando agua? si no me venden unos llamados claro, cojalo hágale, hágale, tiérralo para acá rápido, rápido hoy no, pero mañana no, yo no voy a estar mañana no, esos cojalos de una vez ahora le acuerdan al tanque a René ¿van a descargar por allá? si René, yo le cerré el otro tanque si para guardar el agua del otro lado igual ahorita venimos, pero con cachama y mojarra no, ese llamados ¿cómo lo vendimos? ese vale 7000 bendito cualquiera de los dos ¿y ahí no hay bocachitos dorados? no, eso es dorada y yamú dorada y yamú si, dorada y la verdecita, miren la cola verdecita esa es dorada y ese es yamú y ese es yamú coja un yamú y estire la mano para tomar una foto bien de cerca bien de cerca estíreme el brazo, hacia acá hacia acá, de frente tengo ahí listo listo la el 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 Digo, todo bien, ¿cierto? Si Me he hecho baño Si, me baño así Y el dedo... Y le cuento que había... Yo vi más llamuja dorada Si Prácticamente fue de donde llamó el viaje Todo el viaje de acá Ya Estás hermoso Ah, mira ese, para la foto, mira ese grande No, ese que está en la mitad Este ¿Qué trae? Este es el tema Cierrela ya, cierrela ya Danay, cierre, cierre 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 ¿Listo? 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 El otro viene para donde viene Todo para allá ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?